Negro y blanco como panda, José y me busco la tanda, las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda O sea que no canta él, pero que él la ha escrito y muchas de esas son éxitos mundiales y seguro que, no sé si son 40 exactamente, serán como a lo mejor 38 o algo así Seguro que muchas de ellas van a sorprender y no sabíais que Justin Killess escribió la canción, aunque tengo que aclarar que no es que todas las haya escrito Justin Killess desde el principio hasta el final A lo mejor en alguna solo ha hecho el coro, a lo mejor en otra simplemente ha hecho el verso de uno de los artistas, ha hecho intro y coro, otra a lo mejor la ha escrito entera Así que no significa que todas las canciones que estén aquí la haya grabado completamente J. Killess, o sea, escrita, perdón, y el artista la haya interpretado y no haya participado nada en la composición Vamos a empezar hoy mencionando uno a uno los temas, no nos podemos parar a hablar de cada uno de ellos en profundidad Pero sí que vamos a ir comentando cositas interesantes, vamos a empezar por ejemplo con Take It Off de Lil Jon, Becky G y Yandel Yo también me sorprendí cuando vi que Justin Killess participó en la composición de esta canción, la verdad También vemos otras de las más recientes, por ejemplo, Problema de Daddy Yankee Participó Justin Killess en la composición junto a Isaac, si no me equivoco, escribieron la canción junto a Daddy Yankee que trabajaron el tema los tres en el estudio También ha grabado mucho junto a J. Balvin, compuesto sobre todo, por ejemplo, en este álbum colores, temas como rojo, azul y gris Creo que ninguna más de colores, pues estas tres son escritas por Justin Killess, la verdad que ha trabajado mucho con J. Balvin De hecho, puede mencionar más temas como, por ejemplo, Loco Contigo, también la ha escribido J. Balvin, un exitazo También Downtown de J. Balvin con Anitra, otro exitazo, ¿no? Por Justin Killess, o sea, es sorprendente Y J. Balvin, la verdad que están muchos temas con Justin Killess en lo que es la composición También, por ejemplo, Primera Cita de J. Balvin, que es un tema que ya salió hace más tiempo También escrita por Justin Killess, o sea, la relación entre Justin Killess y J. Balvin es muy buena y trabaja muchísimo junto, por lo que veis Las Nenas de Nati Natasha, Kazufarina y La Duraka Otro tema en el que participa Justin Killess También con Nati Natasha, es otra artista que ha colaborado mucho Yo la verdad que en este de las nenas no tenía conocimiento Hasta que ya me puse a investigar para el vídeo También ha trabajado con Nati y Anita, el tema, por ejemplo, de Te lo dije También trabajó el tema de Nati y Devórame Fuego Azul de Nati con Malumi y Karol G también O sea, la relación con Nati Natasha también es muy buena También el tema este de Me Gusta de Nati Natasha También participa Justin Killess en la composición Otro artista, Nati Natasha y Justin Killess, que como veis han trabajado muchísimo juntos También ha trabajado en varias ocasiones la composición de temas junto a Sion y Leno Por ejemplo, Sistema de Sion y Leno También la ha trabajado Justin Killess No me llama, la verdad que fue un tema que tuvo bastante éxito, ¿no? Que de Sion y Leno junto a Mike Tower Pues también Justin Killess metió su lápiz ahí Con Karol G también ha trabajado un par de temas Por ejemplo, en este último álbum ha trabajado el de Déjalos que miren Y también el tema Bichota, que es un éxito mundial O sea, como veis Justin Killess lo que escribe son temazos Yo no sé, Justin Killess tiene que estar forrado O sea, del dinero que recibe de todos estos temas Porque obviamente vosotros diréis Bueno, y Justin Killess, ¿por qué no ha cantado estas canciones? No, que es un tema muy interesante Y que yo le preguntaría si lo tuvieran en una entrevista Porque nunca lo he oído hablar Pero yo diría que simplemente es que gana prácticamente el mismo dinero Yo creo que Justin Killess se lleva por lo menos el 20% de lo que generan estas canciones Que no es poco Entonces, déjalos que miren y bichota del último álbum de Karol G Un artista con el que ha trabajado muchísimo también en los lápiz de estos temas Es con Yandel, ¿no? Tema incluso un poquito ya antiguos Como por ejemplo tenemos Mi Nena Me Enamoré Un tema que tiene con Gadiel que se llama Magia Loba de Yandel Recuerdo Wisin y Yandel También trabajó Justin Killess en todos estos temas La verdad que como veis Justin Killess Ha trabajado en multitud de temas exitosos Y tranquilos porque todavía quedan bastantes más Con Farruko también ha trabajado bastantes temas Os pongo ejemplos como por ejemplo El tema Rompe el Suelo de Farruko, ¿no? Como digo El tema también Aruba que es junto a Carlos Arroyo también El tema de Bacile que es de Farruko, Big Soto y Kobe Cantillo si no me equivoco O sea, Farruko otro artista grandísimo que como veis Trabaja con Justin Killess varios de sus temas Algunos temas que también ha trabajado Justin Killess Por ejemplo, este que no lo he dicho cuando estaba hablando de J Balvin Contra la pared También ha trabajado Justin Killess en este tema Indecente de Anitta Con Anitta también he trabajado bastantes temas Vámonos de Becky G junto a Shech También como Yora de Juanfran Que después salió el remix con Breitiago, Kebo y Nio García si no me equivoco Por un día de J Balvin también La neta de Lenny Tabárez También ha trabajado con Justin Killess Lenny y Justin Killess son dos artistas que tienen bastante buena relación También con Maluma ha trabajado en varios temas de Pretty Boy, Dirty Boy Uno de ellos es Recuérdame por ejemplo Silencio de Joshua, Bendición de Alex Rose con Emilia Menteana se llama este tema de Mafio, Tito el Bambino, Nacho, Químico, Ultra Mega y Kiko el Crazy No sé cuántos temas he mencionado, creo que cerca de los 40 Y habéis visto Justin Killess La cantidad de temas en lo que ha puesto el lápiz por así decirlo Muchos de ellos pues ha hecho el tema completo en la maqueta y los vende Otros temas pues ha metido con el estudio el artista y ha ayudado en un verso Haciendo el coro, ¿me entendéis? No todos los temas que he mencionado lo ha escrito de principio a fin, para nada Para nada También hay varios artistas como Justin Killess, como por ejemplo Jay Cortés Sé que me lo vais a dejar en los comentarios Ha trabajado también en multitud de temas como compositor Y si os gusta este vídeo, podría hacer un vídeo así parecido con Jay Cortés Contando sobre temas en los que ha participado Jay Cortés Bueno gente, un vídeo un tanto diferente como habéis visto Dando información así para nutriros de información del género urbano Deja un like, suscríbete si no lo estás Y nos vemos muy pronto con más vídeos ¡Chao! ¡Suscríbete si no lo estás!